Traída desde allá de León ¡Vámonos! ¡Cumbia! ¡Ya llegó el papocho! ¡Ya todo se lo paga! Toda la patina venga, 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 venga ¡Ven los pochos! ¡Cumbia! ¡Venga mi compadre! ¡Cumbia! ¡Venga la patota papá! ¡Desde el fondo de mi corazón! ¡Dicen! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Dipante que goce! ¡La cuña que te tenga cuando el río suena! ¡Dale! ¡Ven los pochos! ¡Ven los pochos! ¡Ven todos! ¡Ven los pochos, ven los pochos, ven los pochos! ¡Ven los pochos! ¡Ven los papá que me ap셨ar! ¡La paposa ven ya fami! ¡La vives! ¡Siempre te voy a llamar! ¡Los papos Seguramente el que tiene Más amores que sus venas Oye bien Que cuando el río suena 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 Vamos Que teque Que coche el bosquito Venga Todos los dos patos Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga Toda la banda siempre ¡Eh! ¡Eh! El monstruo ¡Tueve! ¡Potipo! ¡Uh! ¡Eh! ¡Siempre par la banda! ¡A la noche! Ay, 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 que el hombre que tiene amantes Quiera, aunque quiera, se le brota En casa siempre se agota Y en el otro lado se bota Una ropa, una mujer que le brota De su novio y acela Seguramente que tiene más amores que juventas Oye bien Y cuando el río suena Cuando el río suena Y cuando el río suena Y cuando el río suena Sale, sale Todos mis cantantes Todos mis cantantes Cuenta Eh, 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 que suene Y el paposo La paposa Vamos a... ¡Vamos! ¡Sale! ¡Ven a levantar! Y todos los cachiguanco, papá ¡Y se! ¡Sabor! ¡Uh! ¡Ven a levantar! ¡Ven a levantar! ¡Ven a levantar! ¡Ven a levantar! Esa noche Ay, 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 ay Que el hombre que tiene amantes Quiero un mujer a ser violada En casa siempre se agota Y en el otro lado Venga, tiquelo Toda la patrón La mujer que se disfruta Y esta noche, el pequeño peca, el pecho patrón, con la paz de la peca, tinta, linda y canto, la paz de mi tango, el pequeño y nombrador, disuelva. Y cuando el río suena, que cuando el río suena, que cuando el río suena, que cuando el río suena. ¡Ven, se va! ¡Ven, se va! ¡Vamos! ¡Y el rey! ¡Eh! ¡Y el rey! 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 El caposo, llegó mi compadre, toda la bandita, el caposo, y toda la chiquilinda, y toda la bandita, y todo, los demás, la gotita, hoy, y toda la familia, López López López, López Sánchez, La mujer que se disfruta, porque su novio la cela, es una mente que tiene, más amores que jovenas, oye bien, que cuando el río suena, 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 y el link que está con nosotros, será...